Hola, por acá en la última tertulia Jardín, que se emite desde el Teatro Municipal de Jardín, gracias a Confenalco, que es la caja de compensación familiar que administra el teatro de nuestro municipio. Ya se ha hablado de rock, de música, de pintura y de otros escenarios culturales acá en el municipio de Jardín, tratando de esbozar un poco lo que pasa en el suroeste antioqueño. Y hoy me tocó a mí el lujo de hablar con un par de mujeres que saben cuál es el rollo vital de por qué este espacio tan hermoso, este patrimonio del municipio existe, y es el teatro. En 1930 aproximadamente se abren estas tablas y recuerden que en ese momento cinematográficamente no había pues una gran escena en el país, entonces aquí se vivía, era el teatro, se vivían seres de carne y hueso llevándonos a ese mundo de la imaginación o de qué es el mundo. Pero primero las voy a presentar a ellos dos. Ella es Patricia Arroyave, teatrera de toda la vida, muchos años en Jardín y ha tenido unos procesos en el municipio, fuera de él, pero ahorita nos va a contar bien Patricia. Y ella es Maritza Chávez, que es la directora del Semillero de Teatro de la Seccional de la Universidad de Antioquia, que tiene la sede en Andes. Ambas son mujeres, como les digo, que nos llevan al mundo de la imaginación de las tablas. ¿Cuál viene siendo el séptimo arte? Es el cine. ¿Cuál es el teatro? ¿Cuál sería para vos el primero? Pues seguramente, claro. Cada uno desde su pasión. Pero los del cine siguen reclamando el séptimo allá. Sí, sí. Y en realidad no es muy importante en qué punto esté el número, no es tan importante. Bueno, Patricia. Es un arte. Contame quién sos, hace cuánto estás acá en Jardín y cuándo el teatro, vos te lo arrastraste desde Medellín o desde donde venías y dijiste, llegué a Jardín, aquí tiene que llegar el teatro con Patricia. Sí, sí. Yo llegué a Jardín en el 97. Me había graduado en la Universidad de Antioquia en el 90, 89, 90, 91, porque fui la primera promoción de teatro de la Universidad de Antioquia y se demoró. ¿Te graduaste con Bertanelli? Sí, sí. Sí, por supuesto. Con Ana, con Ana Cuac, con Ana, con Bertanelli, con Miguel Cañas, en fin, fuimos como la primera promoción de teatro. Cuando llegué acá, este teatro estaba caído. Estaba prácticamente en ruinas. Este espacio era un depósito de cosas viejas, maderas, maderas y cosas. Y en el segundo piso hicimos un salón, utilizamos un salón para hacer teatro. Y estuve ahí como tres años con un grupo de teatro que se llamaba en ese entonces El Atril. Eso fue en el 2009, 2010, 2011. En el 2012 nos sacaron, nos pidieron los reflectores, que era lo único que teníamos del municipio y nos sacaron del espacio. Nos bajaron el telón. Nos bajaron el telón. Es una linda expresión, sí. Bueno, Patricia. Y vamos a conocer a Maritza. Ahorita seguimos hablando de la historia de Jardín y del teatro y ahora la actualidad y lo que está pasando en la seccional Andes. Maritza, ¿quién eres tú? Y cuéntanos un poco cómo es el teatro ahí en la seccional con los estudiantes de la universidad. Bueno, primero pues yo llego al teatro en Andes por el proceso de convocatoria que se hace normalmente en la universidad para, como todos los semilleros o la cátedra, las docencias. En este proceso, pues la universidad lo que busca precisamente es empezar a vincular a tanto estudiantes como a las personas externas a la universidad a procesos de formación artística. Entonces, eso es lo que se llama extensión cultural. En todo el tema de extensión cultural de la universidad hay semilleros de formación en percusión, en yoga, en teatro, en música, en danza. Y el semillero en el que yo estoy en este momento es que se llama tripulantes del tiempo, que es el semillero de teatro. Este semillero ya venía con un proceso anterior, con un profesor que se llama Pablo Osorno, que también es egresador de la Universidad de Antioquia, en teatro, al igual que yo. Y ellos ya habían tenido como un proceso de montajes, ¿cierto? Cuando empezamos conmigo comenzamos a hacer el montaje de una obra de un escritor español que se llama Grasa Toro. La obra se llama Nos vamos de este mundo. Fue una obra que nos demandó mucho tiempo y que fue todo un reto montarla precisamente porque al ser el grupo como un lugar al que llegan estudiantes, también hace que sea como un espacio muy itinerante. Entonces lograr consolidar bien un grupo y un grupo comprometido ha sido un reto bastante grande. En esta obra nos demoramos casi dos años montándola, contando también con que los encuentros que se tienen no son diarios, sino quincenales. Entonces eso también dificulta un poco más, para los que sabemos que el teatro requiere una continuidad, requiere un entrenamiento, eso dificulta un poco más también como la tarea formativa. Pero en este tiempo se ha logrado consolidar mucho más el grupo. Hay un grupo en este momento, bases, que ha permanecido. Sin embargo, no deja de tener esa cualidad de que en cualquier momento, porque por el ser estudiantes precisamente, se gradúan, se van para otras ciudades, empiezan a hacer otras cosas y eso, pues como hace parte del rumbo de la vida precisamente. Pero en ese caso son los estudiantes los que, dices tú, arrancan a hacer su propia obra. En el caso de Patricia fue la cerrada del telón que decíamos ahorita. ¿Cierto? Entonces, ¿qué camino toman? ¿Acaba el grupo? ¿Se desanima la gente? ¿O dicen en la calle, en el parque, en el atrio? No, no, no. Eso pues de que el arte y el teatro siempre sea como miserable y ceniciento, es un poquito agotador. Entonces, no, el grupo se acabó. Yo de todas maneras he hecho o he hecho procesos con diferentes instituciones. Con la Escuela de Música, montábamos en el Sagrado Corazón, monté dos obras en el Sagrado Corazón. El año, en el 2017, con una corporación, hice tres procesos con tres grupos diferentes, niños, jóvenes y adultos. Pero es muy difícil trabajar sin espacio, pues, y sin recursos. Es supremamente complejo. El teatro cuesta, igual que cuesta todo. Y entonces, ahorita, ¿el teatro qué? ¿En Jardín? Nada, que está detenido totalmente y es una lástima porque el municipio tiene una gran tradición teatral. Sí. Te lo explico. Hay muchas fiestas, la gente aquí, cuando yo llegué, muchas señoras adultas y gente muy joven también, todo el mundo con vestuarios en la casa. Entonces, el sombrerito de los 30, el vestuario de los 30. Aquí, por ejemplo, la fiesta del Halloween es bellísima. Hay un desfile y todo el mundo se disfraza, dice la gente, ¿cierto? Tenemos las comparsas en las fiestas de la Rosa. Y el teatro en sus inicios, si hacía mucho teatro aquí, lo hacía la gente del pueblo. Y hay mucha gente que lo recuerda con mucho cariño después de cierta edad, no tanto como sala de cine, porque esto fue una sala de cine, sino especialmente como obras de teatro. Hacían teatro costumbrista aquí en esa época. Y he oído hablar de familias reconocidas, como que dicen las familias, las hermanas no sé qué, las hermanas no sé qué, son como las ícono de representarse. Sí, Rosalía Peláez. Ella se murió ya una persona más importantísima en el municipio, un ser muy especial, amante de la poesía, que además iba a la tertulia nuestra mucho tiempo, un ser grandiosamente bello. Rosalía Peláez era actriz y era una de las que siempre estaba en el escenario presentándose. Y personas de esa época, o sea, mujeres que ahora tienen ochenta o noventa años, eran entonces las actrices. La mamá de Mariluz Peláez también actuaba acá. Bueno, y ahí también uno dice, estamos hablando de la historia de lo que fue Jardín. Maritza nos podría decir, ¿ha pasado alguna historia de esas anécdotas que algún chico se graduó, pero sigue en teatro, sabes que está en un teatro en Medellín o en el lugar donde esté ejerciendo su profesión? ¿Cómo que se les quedó inoculado el gencito del teatro? Pues mira, la mayoría de ellos les termina siendo una herramienta muy útil porque muchos son estudiantes de pedagogía, otros son estudiantes de comunicación social y periodismo y son como en las áreas de las humanidades generalmente son los que tenemos. Aunque tenemos un chico, por ejemplo, que entró el año pasado y empezó en la obra y estaba como un poco retraído, como sin saber mucho si sí o si no, y si era de las áreas de las ingenierías, por ejemplo, y de pronto ahora es como de los actores más despegados incluso que tiene el grupo y él mismo se ha impresionado de hasta dónde puede llegar y me dice como, uy, en algún momento me gustaría estudiarlo. Sin embargo, siento yo que en estos procesos también al ser formativos, más allá de un asunto y formativos desde el educativo, ¿cierto? Como para el ser, más allá de yo decir, ah, ellos van a ser actores después de esto, que sea una herramienta que les sirva para la vida, me parece mucho más importante. Si después de estar en el grupo de teatro les da menos pena hacer una presentación a un público, tienen más herramientas corporales expresivas para estar en diferentes lugares, tienen capacidad de improvisación, de palabra, de creación de historia, desarrollo de imaginación. A mí eso me parece una ganancia genial para cualquier ser humano. Entonces, más allá de que si después de esto quieren ser actores, que es una decisión muy personal, pues me parece muy importante esto. Sin embargo, como te digo, hay unos que sí empiezan muy tímidos y terminan como voladores, sobre todo porque en este asunto de la creación, a mí me gusta mucho trabajar con la técnica de improvisación. La técnica de improvisación teatral implica soltarse y no marcar, porque algo que yo les he dicho a muchos, yo no quiero llegar a imponerles párate aquí, habla así, mira así, no. O sea, qué creación hay ahí, qué lugar de posibilitarle al otro y decirle tú eres un ser racional, un ser que piensa, un ser que es capaz de crear, ahí hay ninguna. Eres una pieza de alguien que te dice cómo te tienes que mover. Entonces, no trabajamos desde allí para que sea realmente un proceso formativo. No, pero hay algo que me vincula con Patricia porque conozco a varios amigos contemporáneos míos, no, de los chicos más pequeños que andan con nosotros en los procesos acá y muchos me dicen, ahí va mi profe, va, pasa Patricia. Ah, ya era profe mía de teatro. Y tú eras la directora de un grupo, tú no eras profesora, posiblemente eras la directora del grupo, pero te siguen viendo como una formadora, como una profesora. No, no, es que también he sido profe. Ah, ya por ahí. Por ejemplo, en el Sagrado, en el Sagrado daba artes, artes, ¿cómo se llama? Artística. Pero además allá tuve grupo de teatro también, entonces yo he sido profe. Y bueno, el trabajo que uno hace es como ser profe. Yo estoy segura que a Maritza también, los del grupo la llaman profe porque uno es un profe. Uno está formando. ¿Tienes alguno de esos chicos que lo reconoces como, este chico era un actor, esta niña era un actor, una actriz? Sí, 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 claro. Nolberto. Nolberto Agudelo no está aquí en Colombia, está en este momento en Estados Unidos, se fue de aquí de Jardín y él incluso, no, es un excelente actor, es casi que un gran, gran, gran actor que se descubrió ahí en esos procesos. Hay una niña también de acá que ya se fue a estudiar ingeniería, que se llama, ay Dios mío, se llama Mayra Camila. También es una niña que era con muchísimo talento, excelente talento. Y bueno, aquí hay personas como Willy que todavía hace en teatro y creo que todavía trabaja con él. Él también estuvo conmigo en algunos procesos. Y muchos niños, porque es que estuve con niños, con jóvenes, con adultos, así que he estado montando con todas las edades. Bueno, y ahorita entonces... Stand by. Stand by. Con el sueño de que esto vuelva a ser el... No, yo ya no sueño. No. La realidad es muy dura. Sí, como sueños no. Yo llevo aquí 23 años, más o menos conozco esta idiosincrasia y ya sé que es difícil volver a tener apoyo para eso. Sí. Sí, es una lástima, pero es una realidad. O sea, el monólogo es tu campo, la manera en que te expresas y ya... Yo de todas maneras estudié dramaturgia con José Sánchez y Nesterra, yo estuve en Barcelona y eso ha hecho también que yo escriba mis propias obras, generalmente lo que he montado casi todo o lo he adaptado o yo lo escribo, entonces también ha sido, pues no sé, teatro es como mi vida, pero yo no veo como mucho futuro aquí, la verdad. Bueno, esperemos que sí lo haya. ¿Tú qué crees, Marixa, futuro en el suroeste para el teatro? El suroeste sí, pero es el apoyo de los políticos de estos municipios lo que está faltando. Sí, de hecho, inclusive pues en esos asuntos pues como presupuestales y de apoyos creo que hace falta, de hecho inclusive con la universidad, pues que es el grupo pertenece a la universidad, el apoyo económico tampoco es que sea el mejor, pues no hay una conciencia sobre que si estamos haciendo un proceso de teatro, no es solamente pagarle un profesor para que esté, un proceso de teatro es demandante, requiere vestuarios, requiere iluminación, requiere escenografía, requiere también pues como que haya un equipo que te esté apoyando desde lo musical, pues realmente todavía no hay una conciencia sobre todo el trabajo que esto implica y es muy olímpico como ah, haga un producto, monte algo para la otra, para el próximo año, para el que viene, entonces creo que en ese sentido falta mucho y que si el apoyo gubernamental por supuesto para el arte y la cultura es indispensable, no solamente nada, después en cualquier parte va a ser importante que haya unos apoyos gubernamentales en este sentido, no solamente para llenarse la boca y decir hice, sino que realmente suceda, porque eso lo que hace es garantizar que hayan unos procesos formativos, sin un apoyo económico estas cosas también tienden a generar muchos problemas en el hacer, y como estaban diciendo ahorita, no se trata de que sea la cenicienta pues y que con cualquier cosa, con cualquier, ah, lo resuelvo con cualquier trapito, hágale que eso sale así, que es como la mentalidad que hay también, cierto, y como esto es un trabajo como cualquier otro, también requiere una preparación, también requiere unos diseños, requiere un pensarse, la puesta en escena desde lo estético, entonces todo esto es un trabajo, inclusive que nos requiere educación de público, y cuando hablamos de formación y educación de público, no es solamente una formación y una educación de públicos para quienes asisten, sino también para los entes gubernamentales y para las instituciones que nos contratan, que no tienen una educación como público y no saben todo lo que esto demanda, entonces creo que es un asunto formativo lo que necesitamos, y en Andes también, como en este lugar de la proyección, realmente creo que sería mucha, y la es, pues porque los productos que se logran sacar con ellos son muy bonitos, nosotros estuvimos presentándonos en Jardín el año pasado cuando nos vamos de este mundo en Casa Tomada, y tuvo muy buena recepción la obra, pasamos a un festival universitario aquí en Medellín, que lo va a hacer la Universidad del CES, y nos tocó hacerlo virtual, pues este año los chicos estaban súper emocionados porque se iban a presentar en Casa Teatro del Poblado, que es un teatro con todas las condiciones técnicas, entonces se iban a como a experimentar ese otro lugar del hacer teatro en un lugar, pues y presentarse en un lugar que, pues como espacio, como planta física, como teatro, con todas las condiciones, y que no se pudo realizar pues como por todo este tema de la pandemia, en la presencialidad, sin embargo no es que no, entonces como te estoy diciendo, no es que no haya una proyección, no es que esto no se pueda ir más allá, o sea, sí, sí se puede, se necesita, es también como lograr que, como te digo, que las personas que están encargadas de eso también se proyecten, que no sea solo una tarea del profesor vaya y busque a ver si le funciona y gestione todo si le da, que es como un poco lo que sucede. O sea, es una carga más para el director, ¿querías decir algo Patricia? Sí, si allá se está agotando el tiempo del programa, entonces sí, qué rico llamar a eso, a lo que querías decir y un llamado final de, hey, moscas. Sí, no, Maritza tocó como un tema, es como la ignorancia que hay alrededor de todo lo que se necesita para producir una obra de teatro. De hecho, todas las artes en el teatro están involucradas, sin embargo, en las ciudades yo creo que es un poco diferente porque hay demanda, o mejor dicho, hay oferta, entonces la gente puede ir y ver un estilo u otro, u otro estilo de teatro. En los pueblos no, no hay esa posibilidad. Entonces, lo que se ha generado en los pueblos a través de los años son muchísimos, pues son el teatro ha estado a partir de personas aficionadas que han hecho el teatro en los municipios. Entonces, es gente que con buenas intenciones, pero que con muy pocas herramientas realmente se enfrenta a esos procesos y claro, son procesos que generalmente se hacen rápido, de 15 días, se aprenden un texto, se lo reparten, ¿cierto? Son unas cosas muy… Muy empíricas. Muy como… Sí, y como escolares, ¿sí? Que es como… Entonces, la gente cree que eso es teatro y eso es como… En los pueblos, por ejemplo, es lo que se ha visto. Entonces, hay una ignorancia inmensa alrededor de que el teatro realmente es un arte y que se necesita mucho conocimiento y que se necesita como armonizar un montón de artes precisamente por eso, porque está el escenario, está la música, entonces hay fotografía, entonces además hay luces, el color, qué pasa con el vestuario. Las artes, las plásticas. Entonces, son muchos fuera de eso la actuación, ¿cierto? Entonces, eso creo que ha sido una de las cosas que nos ha perjudicado en cuanto al conocimiento real de lo que es el teatro en los municipios. Y entonces también vienen los dirigentes que también nacieron y vieron, crecieron, pensando que como mi mamá hizo teatro en la cocina, cualquiera puede hacer teatro. Y cualquiera lo hace. De hecho, cualquiera lo hace y está convencido de que es maravilloso. Bueno, Patricia, muchas gracias. Maritza, muchas gracias. Esperamos que no sea la única vez que se presenten en Casa Tomada el año anterior, que vuelvan pronto, que inviten a Patricia, al semillero, semejante profe tienen acá, ya la conoces. Ya se hicieron amigas, espero que la virtualidad nos lo permita. Qué bueno, sí, para que quedemos en contacto. Y te quería decir que estamos trabajando este, así cortito, en algo que es radioteatro y lo estamos pasando en este momento con la universidad. Se están pasando unas piezas de radioteatro que se creó este año, entonces, chévere también los que puedan empezar a conectarse con este material que se está generando en la pandemia. Qué chévere, qué chévere. La emisora ahí activa, como nos viene acompañando hace rato en el suroeste. Y para cerrar la última, Tertulia de Jardín, pues cada vez me voy a tomar un atrevimiento teatral, por decirlo así. Es como invitar a los dirigentes a que cambien el libreto y dejen de ser espectadores. Y se metan, al hacer parte de acá, de montarse a las tablas, se dan cuenta de todo lo que hay detrás y de pronto lo entienden. Invitemos a los dirigentes a actuar un ratico, otro poquito. Ay, no. Hasta luego, muchas gracias. Lo seguimos viendo entonces en unas próximas Tertulias Jardín. Y eso depende de cuánta receptividad tengamos. Pongan el dedito arriba ahí en las plataformas digitales y nos vemos. Por acá los esperamos en el Teatro Municipal de Jardín. Hasta luego. Con FENALCO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!